6 de la mañana, 24 minutos. Usted tiene en pantalla a Gabriela Sánchez, que ha sido diagnosticada desde que estaba en el vientre de su madre, con una condición en sus pies que le impide caminar. Ha pedido ayuda en muchos hospitales y a organizaciones, pero por el momento no ha recibido una respuesta concreta. Se ha intentado por medio de los hospitales de acá de nuestro país ver una cirugía para corrección de sus piernas o de sus brazos y lamentablemente en el país no contamos con ese apoyo. Mi sueño es operarme. Yo quiero operarme para caminar. Gracias, señor. Arroba Teleprensa 33 en Twitter. Teleprensa 33 en Facebook.